Uy, pues por amor he cometido todas las locuras que tenía que cometer y seguro que me ha faltado alguno porque está muy bien. Sin admiración. Es que no me hagas elegir entre una cosa porque sería la bondad, la complicidad, el sentido del humor... Me quedo en tres. No he tenido ninguna así muy surrealista porque yo los conozco mucho antes de quedar. Es que no aparece, pero yo en el fondo soy una clásica. La gente debería amar a quien le dé la gana como le dé la gana y sin hacer daño. Cuando el amor no es correspondido te compras un kilo de helado, te lavan la carita, que no pasa nada porque por mucho que digan, el corazón no se rompe. ¡Ostras! Escojamos algo de Tony Bennett. Come Rezaama. O incluso donde caben dos, cuidado. Ha sido una barbaridad porque Paco Caballero es un director como para llevártelo a casa. Mis compañeros son una barbaridad y me siento súper honrada y súper privilegiada por trabajar con gente a la que admiro tanto. Uy, la gente debería ir a ver dónde caben dos porque es que se van a pasar un ratito donde se te olvida todo lo feo y te viene todo lo bonito. Es que es una película que mola mucho y nos hemos hartado de reír. Lo mismo, este cambio ya lo tenemos, ¿sabes? Dime. Lo mismo. Pero que si él ve que no, pues nosotros seguimos haciendo fotos con este cambio. Le ha encantado, le ha encantado. Descalza yo, Remedios a Miami. Mira. Mira cómo llevo los pies, mira cómo llevo los pies. Con esto que hacemos, ¿eh? ¿Nos sacamos de portada?